El Espíritu Santo Y yo no, no lo pienso devolverlo Un ángel me cayó del cielo Y quiere hacerme compañía Ese ángel eres tú mi amor Ese ángel que ilumina mi alegría Ese amor sabor a fresa Esa voz que me hace perder la cabeza Sin querer que estoy queriendo Y te llevo aquí muy dentro En mi alma y en mi mente noche y día Y ahora eres tú mi ilusión Mi luz eres tú mi amor Por quien he perdido la razón Y ahora eres tú mi ilusión Mi luz eres tú mi amor La dueña de mi corazón Un ángel me cayó del cielo Es un ángel tan hermoso Tiene la mirada tierna Tierra con lunares en su rostro Ese amor sabor a fresa Esa voz que me hace perder la cabeza Sin querer que estoy queriendo Y te llevo aquí muy dentro En mi alma y en mi alma y en mi mente noche y día Y ahora eres tú mi ilusión Mi luz eres tú mi amor Por quien he perdido la razón Y ahora eres tú mi ilusión Mi luz eres tú mi amor La dueña de mi corazón La dueña de mi corazón Mi luz eres tú mi amor Es un ángel de mi corazón Yo primero que he perdido la razón Y ahora eres tú mi alma Gracias por ver el video